Con Alia Bueno, la alcaldesa del municipio ha anunciado que ya está entregada a la redacción del proyecto del túnel que unirá las localidades de Taurito y Playa de Mogán. Ahora solo queda esperar que el Cabildo y el Gobierno de Canarias liciten las obras tal y como nos cuenta la alcaldesa. Lo importante que es la redacción del proyecto ya está entregada y lo único es resolver una cuestión técnica en el Cabildo de Gran Canaria y de ahí licitar el proyecto. Exacto. Hablamos alrededor de 12 millones de euros, hablamos de un túnel lineal de alrededor de 214 metros lineales incluso para habilitarlo para las ciclistas. Entonces bueno, estamos hablando de un proyecto pequeñito pero fundamental para volver a conectar esos dos enclaves turísticos no solo para los trabajadores en general sino también porque una de las reclamaciones por parte precisamente entre otras de esta prueba o de los club ciclistas de Gran Canaria y a nivel nacional e internacional es que se abra ese paso.